Y se cumplen cinco años de la muerte de uno de los más grandes escritores. El 17 de abril del 2014 dejaría de existir el gran Gabo, Gavito Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez, popularmente conocido como Gabo o Gavito, nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia. Escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el medio literario y político. García Márquez contrajo matrimonio en marzo de 1958 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla, con Mercedes Barcha, con quien procreó dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. La notoriedad mundial de García Márquez comenzó cuando 100 años de soledad se publicó en junio de 1967. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. En 1981 a Gabriel García Márquez le fue concedida a la Legión de Honor de Francia. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. En 1996 García Márquez publica noticia de un secuestro, donde combinó la orientación testimonial del periodismo y su propio estilo narrativo. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático. En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, debido a una recaída producto del cáncer linfático. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 a la edad de 87 años. Y es que necesitaríamos horas y horas para hablar de Gabriel García Márquez. Y para conocer su historia, su obra y su legado, déjenme compartirles algunos datos interesantes. Por ejemplo, vamos a conocer que fueron 8 mil los libros y el tiraje inicial de 100 años de soledad, aproximadamente medio millón de copias en tres años. Y bueno, fue además traducido en 35 idiomas de adaptación que fueron 100 años de soledad y 30 millones de copias son las que han sido vendidas en todo el mundo de este libro, que bueno, ganó seis premios internacionales. También quiero comentarles que fueron 105 entre las películas y documentales que llevan el nombre. Otro dato interesante, ya en una cuestión un poco más personal después de los datos de los libros, fue los 54 años de matrimonio con su esposa Mercedes Barcha. Y bueno, también en este dato interesante tenemos que hubo 42 libros escritos, y bueno, que he escrito durante los 36 años de no hablarse con Mario Vargas Llosa. Otro dato que también quiero compartir con ustedes fueron los 31 años de haberse radicado en México y aproximadamente un millón de dólares fue lo que recibió en 1982 por el premio Nobel. Algunas de sus obras más reconocidas, por supuesto, está El amor en tiempos del cólera, Crónicas de una muerte anunciada, también tenemos que incluso fue una película, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño de El patriarca. Y bueno, compártanos con ustedes cuáles son las obras más interesantes o las que más ha disfrutado de leer de Gabo. También déjenme decirles que en 1982, al ganar el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en su discurso habló de la violencia, ese fenómeno que azotó y flageló a su país. Y bueno, Colombia, también este dato es una realidad que vivió en Colombia y la ha vivido en México. Estas fueron sus palabras. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Gracias. 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 Gracias.